¡Feliz cumpleaños! ¡Qué rico ya! Son muy divertidas y a veces conmovedoras. Son amadas por chicos y grandes. Y sus inolvidables personajes no son de carne y hueso. A continuación, las franquicias animadas más taquilleras de la historia. ¡Estamos increíbles! Su enorme suceso nos dejó congelados de emoción. ¡Está totalmente congelado! Y es que con solo dos entregas, es todo un mérito que Frozen esté entre las cinco franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. Con las combativas Elsa y Anna, convertidas en íconos del empoderamiento femenino, y las heroínas de Disney favoritas de millones de niñas, al noble Olaf le quedó la tarea de hacernos reír. ¡Soy Olaf! ¡Hola! ¡Le das miedo! ¡Yo no quiero! Y en casa, a muchos papás les debe haber dado más de un dolor de cabeza escuchar hasta el cansancio la súper exitosa... ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡El viento me abrazará! ¿Qué vamos a hacer? ¡Usar la cabeza! ¡Pero no mi cabeza! De niños, todos hubiéramos querido tener estos adorables juguetes de Pixar. Su aventura inicial fue la primera película totalmente animada por computadora de la historia. Y cada una de sus entregas ha sido un tremendo éxito de crítica y taquilla. Con sus dos inolvidables protagonistas... ¿Te ayudo, amigo? No, no, yo lo hago. Y numerosos personajes secundarios entrañables... ¡Jesse! ¡Hamp! ¡Boss! 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 ¡Rex! ¡Cara de papa! ¡Cuidado, rapido! La saga de Toy Story ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones. Y una frase perdurará por siempre. ¡Y más allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Los animales prehistóricos favoritos de las audiencias provienen de la lejana era de hielo. El más grande éxito de Blue Sky Studios se debe a un torpe perezoso, un mamut, un tigre dientes de sable y, claro está, a una primitiva y traviesa ardillita que nunca renunciará a su bellota. Y parece que esta saga tan querida en el Perú y el resto del mundo aún no se ha extinguido, porque existen posibilidades de una sexta entrega. ¡Sí! ¡Ya terminó todo! ¡Excepto por este! ¡Y el Oscar va a... ¡Shrek! La primera película animada en ganar el Oscar en su respectiva categoría fue Shrek y sus protagonistas estuvieron allí para celebrarlo. Por eso y mucho más, DreamWorks Animation tiene como máximos emblemas a este mal geniado ogro y a su desgarbado burro. Ah, y a un adorable gatito con botas que nos enseñó cómo poner los ojos cuando queremos algo. Y que hasta tuvo su propio film. Gato, ¿nos ayudas? No hay tiempo que perder. Ah, sí lo haré. Adultos y niños gozan con ellos por igual. Y los cuentos de hadas nunca volvieron a ser los mismos luego de Shrek. Y ojo, que se viene una quinta aventura de este ogro y sus amigos. ¡Gato al rescate! ¡Burro! ¡Gandioso! Ahora realizaremos el verdadero crimen del siglo. ¡Nos vamos a robar la luna! Quizás no lo sabías, pero las películas del villano más bueno de todos, Groove y sus fieles ayudantes, los inconfundibles Minions, son la franquicia animada más taquillera de la historia. Y quizás tampoco sabías que el director de las películas de esta saga, el francés Pierre Coffin, les ha puesto voz a todos, toditititos los Minions que has visto en pantalla. ¡Sailas, pie tracerón! ¡Tracerón! ¡Chistositos! Y si eres fan de esta popular saga de los estudios Illumination y Universal Pictures, paciencia, que su nueva cinta llegará en julio del próximo año, con más y más Minions.